Rezo por mis enemigos, porque amigos no tengo muchos No se crean eso, que yo soy Halo Cartucho Hablan de Rihanna, hablemos de colombianas De dominicanas, si es así, es aboricuas Las mías son todas hechas, de pies hasta las cejas Ella no anda con feca, nací pa' esto, papa ¿Quién me va a tener el pie, pana? Nadie me enseñó esto, mi estilo no se duplica Yo no como cuento, mi sangre es pura ¿Listo pa' soltar un mixtape? Ponme el otro ritmo, dice, dice Desde el chamaquito supe que iba a ser rico Desde el chamaquito supe que iba a ser rico 14 kilates, 14, 18, 84 kilates, kilates Deposito siempre de noche, por eso no puedan casarme Desde niño siempre he tenido hambre Me compré una cubana, mañana me compro otra prenda Todas mis joyas están salgas, a mí nadie me fía ni una peseta Desde el chamaquito supe que iba a ser rico Me compré un carro del año, me juego la cara con oro 14 kilates y ustedes siguen dando bate Ya no es solo por mí, ahora es por el baby No voy a dejar que mi hijo viva lo que yo viví Mi hijo no va a ver la malicia Muero por mi cría Por mis palabras de mi vida Nunca he hecho tieja, a mí no me hablan de la fe Preguntan por qué eso es tan guillado Es que yo me la vivo Y me he ganado muchos enemigos Será por el flow, tal vez porque no me dejo Y los matos no Yo, vamos a cambiar esto Vamos a cambiar esta monotonía Beat on the beat Blue hearts Los de la cueva Y esto fue remix tras remix The hip on the beat A mí no me hablan de un cuero Sigo siendo el mismo es de cero Beat on the style feeling Vamos a aprender este feeling Y Timmy, Timmy, Timmy Turner Vamos a romper en la madre A mí no me gusta hablar Mejor me gusta contar Sube la tapeste Que lo mío no es cantar Yo soy un hijo de puta pa' rapear Y Petey, 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 Petey on the beat You can't fuck with me ¿Dónde están los que no dudaron? No era que yo era tan malo Ahora quieren un tema Y A mí me tienen que pagar En asuro material Me jodí para estar donde estoy Huevo, lo repito, yo no llamo porque voy Estoy como Floyd Y con su tensión me lo mama Cabrón, yo te tengo ganas De pillarte y darte los dos en la cara Te mate con fatality Corre pa' la iglesia cuando te veo así Que Dios te perdone Yo no perdono por ser hombre Lo que se debe en la tierra se paga Tarde o temprano el siglo me la paga Yo Petey, vamos a acabar esto Dale Recen por mí Sigo aquí Recen por mí No me fui Yo fui de sed La risa de muchos Ahora ¿Dónde están? Todos esos puercos Me subestimaron Me subestimaron Me cago en él Que en mí no creyó Vivo agradecido Con el que me tiró Vivo por mi cría Muero en mi palabra Cuando se me dé La gana en tierra siga Yo ando en la mía Pero amo la guerra Tengo una cubana Que pesa más que tu nombre Desde 15 años La calle me hizo hombre Aprendí Que todo no hay color de rosa Aprendí Que mi éxito causa envidia Los de la cueva Beat on the beat Esta no la esperaban La volvimos y la grabamos Banda Banda Sigo en la mía Esta va por mi cría Llegó el que tenía que llegar Panda Ustedes solo dan risa Lo siento al calentón Por no se feca Y ando en mi nave negra Tengo gato y mucha paca La doña no se blanca Albeiro sangre panda Yo le cuento billetes Solo bandas Comparemos cuentas chacas Vamos a ver quién te salva El sica me lo mama Mi hermano usted es una rata Mi estilo no se duplica Mi cuenta se multiplica Hablan de Lenguini Y comen en mi que dice Hablan de dinero Y no tienen ni un peso Me he visto al estilo Giuseppe No me falla la Gucci Yo no voy por quemando Yo no voy por quemando Ve la diferencia De un patrón a un sicario Es que yo no soy rico Música yo trafico De la USA para el mundo Colombiano de corazón No me dejo de ningún cabrón Esta no la esperaban Gracias por la aceptación